La tira, estudiante, mete el centro a Jordán y quede en la casa. Bueno, ya vengo con eso, disculpame que se mire el pato, se mire el pato, se mire el pato. Abuel Guayama, felicitaciones primero por el gol. Un día soñado, ¿no? Sí, un día soñado. Primero a final, después de disfrutar, yo de división de mi cara. Partido duro, durísimo. Y se nos faltó más culo, ahora solo en la cancha, pero vamos a ir contra la cancha ahora. Y vamos a tratar de poner el mejor juego que podamos. Y tratar de dividir, de hacer todo esto bien. Vamos a dejar todo, con la camiseta, con la luchada. Siempre le estamos bollando y la familia está bien. Un delantero que haga un gol está todo bien. Los defensores muy difíciles, pero soñabas con un gol así y en una final? Lo venía esperando, lo venía esperando. Pero estoy campeonato. No, venía bien. Se me dio por entrar justo ahí y llegó la pelota y tuve que empujar. No vale destacar el centro del Fioja también. Sí, ¿no? Y los compañeros que hicieron un esfuerzo grande. Y ahora quedan 90 minutos. 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 Si, puedes ver. Ya está. No. ¿Quieres? No.